un dato curioso de su segmento belleza y algo más que proyecta este bello y hermoso color que traigo en el día de hoy bueno como ustedes saben el color fucsia se deriva de ese color rojo viene así como como de ese color rosa verdad proyecta un amor sincero proyecta lo nuevo lo sutil y lo delicado realmente uno de mis colores favoritos lo es el fucsia también representa pues ese efecto de cariño ese efecto de pureza y es un excelente regalo para expresar simpatía y empatía con alguien que admiras con alguien que que respetas con alguien que quieres así es que yo les invito a a conectar verdad con lo que significa este color con el amor con la delicadeza con la sutileza con la gracia y con la simpatía así es que vístanse de amor vístanse de emoción y traten siempre de proyectarse con esos colores que van de acuerdo a su actitud a su personalidad